¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con el Dilan y conmigo. Hola Dilan, ¿qué tal te ha ido el día? Bien. ¡Oh! ¿Qué es eso que ha sonado? ¿Qué es eso que ha sonado? Tiene un ruido de coche. A ver, vamos a buscar. ¡Mirad lo que hemos encontrado, chicos! A ver, vamos a ver qué es. Antes tenía el ruido de coche. ¡Hola! ¡Es un coche acrobático! ¡Qué chulada, chicos! ¡Mirad! Aquí pone el color. Es de color rojo. Vamos a abrirlo. ¡Mirad! Y luego, después de cargarlo, iremos al parque a probarlo. A ver, a ver, a ver... ¡Mirad, chicos! ¡Mirad qué chulo! ¡Cuato, cuato, 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 cuato! Y además las ruedas son súper blanditas. Súper blanditas. Aquí vienen las filas y el mando. Y el mando. ¡Mirad, mirad! Los dos van para abajo y para arriba. ¡Mirad, chicos! Vamos a sacarlo. ¿Lo quieres secar tú, Dilan? ¡Mirad! 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 ¡Mirad cómo se giran las ruedas! Y así también. Sí. Y aquí, mira, otro coche. Otro coche y por aquí, otro coche. Y aquí hay unas rueditas también. Aquí y aquí. Bueno, pues vamos a ponerla a cargar y nos vamos al parque. Ahora ya hemos sacado el coche. Y hemos venido al parque. Ahora vamos a jugar con él un ratito. Aquí y por todo el parque. ¡Vamos a jugar con nuestro coche! ¡Mirad! 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 Bueno chicos, este coche es muy chulo, un poco de pruebas para hacer. Vamos a ver este circuito. Vamos a ver un coche para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si os ha gustado el coche lo podéis comprar en el enlace que os dejo aquí abajo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!